hola hoy les quiero compartir algo muy interesante no soy médico no no soy enfermera no 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 soy no pertenezco a nada de la salud pero por el confinamiento por la pandemia por el encierro la gente se está estresando y le está bajando las defensas entonces les está dando herpes herpes zoster bueno que es que remedio casero es bueno para esto es bueno esta plantita es casi como hierba mora hace unos frutitos así miren tomatitos déjenme ver así hace los frutitos miren pequeñitos ya voy a enseñarles los frutitos verdes así hace miren como está aquí así hace los frutos y ahí ya cuando están maduros se ponen rojitos ya es parece no sé el nombre científico ni ni como se le conoce comúnmente pero es muy parecido a la hierba amor ya entonces necesitamos hojitas cogoleos de de hierba mora yo lo estoy colocando con todas las semillitas porque todo tiene sus elementos curativos entonces por eso es que le estoy poniendo inclusive con todo pequeño tallito tierno tallito ya entonces colocamos esas hojitas cogoleos no te puedo decir cuánto está aquí bueno lo que tengas a la fina no necesitas mucho qué es el herpes zoster es una inflamación del nervio de los nervios ya bueno el segundo elemento son hacen falta dos dos hierbas curativas dos elementos dos plantas ya la una es esta muy parecida a la hierba mora y la segunda es lo que comúnmente conocemos como barbasco aquí están las hojitas son casi que más redondas pero este es un barbasco como como ya añoso porque son como moneditas son redonditas cuando es tierno este ya es añoso cogí por suerte encontré porque es que aquí en la ciudad no ya nadie tiene tuvimos que salir un poquito fuera de la ciudad y ahí encontramos en una casa botada que han ido botando ya por el COVID entonces eso es el barbasco las hojitas de barbasco con esta hierba parecida a la hierba a la hierba mora lo puedes hacer como yo le estoy haciendo en una hojita de 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 hacer maitos en una hoja en un vijao ya no importa que esté con las semillitas el barbasco también tiene semillas por eso es que son las hojas pequeñitas de ahí las hojitas son redonditas suerte que encontré ya entonces yo voy a ponerle ahí a cocinar al vapor así le voy a hacer ahí un envuelto envuelto así así le vamos a cortar esto para que no esté duro le amarramos y ya aquí le amarras tú ya sabes cómo asegurar tú tú ya esto lo vamos a poner en una olla de presión perdón no es olla de presión es olla vaporera ahí le pones en la olla vaporera le tapas y esto ya pones en la olla vaporera tú ya sabes que es una olla vaporera cuando ya ha hervido el agua unos tres minutitos eso ya está cocinado por ejemplo yo le puse a cocinar en esta hojita no es mala también es para para hacer lavados aquí está esto vamos a estar bien cocinadito vamos a triturar vamos a desmenuzar con las manos ya está cocinado y y y ese emplasto de estas hojitas de la hierba mora con el barbasco con las hojitas de barbasco nos aplicamos en la parte afectada no me van a creer con la primera puesta ya se empieza a cicatrizar porque esta hierbita parecida a la hierba mora es como cicatrizante desinflamante entonces y el barbasco yo no sé tiene elementos tiene elementos como de veneno por eso usan la gente nativa la hierba le machaca y le echa a los arroyos para pescar entonces el los peces se envenena pero es inofensivo para el para el ser humano entonces ya yo no sé qué alcaloides tiene este no sé algo tiene el el barbasco tiene que estar unos tres cuatro minutitos bien cocinadito queda muy suave entonces trituramos y eso y ese emplasto mira así nos vamos colocando ya en la parte afectada ahí con todos sus propios jugos su propia humedad y y tapamos con un pañito y vendamos la parte afectada sea donde sea porque la el herpes zoster da en la faja del abdomen eh del nunca da al contorno sino media parte de la espalda hasta el pecho así te puede dar por por las ingles por por la pelvis te puede dar por la nalga por bajo la nalga por las por las por las por las piernas las pantorrillas por cualquier parte te puede dar entonces esto es preferible hacerlo en la noche ya cuando te vas a acostar te hacias bien te lavas bonito y te colocas este emplasto bien abrigadito que no te quemes pero si bien abrigadito tiene que estar y si se te enfría vuélvele a poner en la vaporera para que se entibie un poquito no tiene que estar frío calientito con una puesta esto empieza a cicatrizar el herpes zoster hay que hacerse ver o hay que tratarse apenas sale el primer granito porque si no se te friegan los nervios y ese dolor son unos pinchazos unos agujazos como corrientazos un dolor terrible por fuera no se ve pero se siente adentro como una llaga como un quemado horrible entonces este es un gran remedio casero esto lo compartió digamos que la amiga de unos amigos de mi mamá porque a un ser muy querido le dio y ella por accidente fue a comprar leche ahí una mañana al segundo día de lo que estaba ocurriendo esto o amaneció ese día con esa con ese dolor horrible y tipo porque hay algunas personas que les da como quemados con ampollitas de agua con ampollas les hace así como como un quemado como que te quemaras con agua hirviendo pero puros granitos de agua bueno a otras personas les hace solo granitos dolorosos dolorosos y terribles bueno creo que ese día amaneció así con esa dolencia horrible en la pierna mi madre fue a a comprar leche y ahí conversando con los lecheros de la finca les contó de que amaneció así que no sabe que será que le duele horrible entonces le habían dicho eso es herpes eso es herpes eso es horrible a mí me dio y nunca me curé el otro señor ha dicho a mí también me dio pero yo sí me dieron este remedio me apliqué y nunca quedé con con dolores para el resto de la vida y entonces ahí ahí se enteró mi madre de este remedio y cuando algún vecino algún conocido nos cuenta que tiene herpes óster le damos este remedio es buenísimo buenísimo eficaz eso no significa que no te vas a ir al médico no si puedes irte al médico ándate pero esto no tiene contraindicación si estás tomando esa medicina y te aplicas esto es un santo remedio pero eso sí si no te has dejado muchos días si te dejas muchos días ya se friega el nervio y es muy duro de todas maneras debes aplicarte debes aplicarte no pierdas la fe haz la prueba y verás que es efectivo para curar el herpes zoster ok Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.